Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Qué bien! ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos, veréis, el otro día, pues estaba yo por aquí por la noche y de repente vi que estaba transmitiendo en directo Gorak, el gorila, y me dijo, voy a apretarme a ver lo que hace. Le digo, seguro que está o zampando o comiendo algo o está cocinando. Y efectivamente estaba cocinando. Y ahí que le lancé yo la propuesta de, oye, ¿por qué no nos cocinamos algo juntos? ¿O por qué no quedamos un día y tal? Y oye, que me aceptó la propuesta. ¿Qué quieres que cocine? Pues hombre, yo le pedí que cocinase esos famosos garbanzos con bojavante. Es que se prepara aquí Gorak y parece que sí, que los va a cocinar. O sea que, vamos aquí, estamos esperando a ver si, yo creo que Gorak es un gorila de compromiso, ¿no? Y que lo que dice, vamos, su palabra va a misa. Entonces, bueno, la misa que hacen ahí en la jungla, claro. Pero bueno, espero que su palabra vaya ahí a misa y que esté aquí dentro de un ratito. Yo mientras aquí le estoy, le estoy esperando. Hombre, vemos gente por aquí que se va ingresando. David Ortiz, saludamos. ¿Qué restaurante tiene Gorak? Me pregunta por ahí. No, no, no. Gorak no tiene un restaurante. Gorak es el gorila que visita los restaurantes. Gorak es el gorila vividor que lo mismo se coge un jet y se presenta en tu restaurante y acaba con tu bodega. Gorak es el gorila que lo mismo, pues yo que sé, se viene con 10 kilos de angulas debajo del brazo y te pide que se las cocines. Gorak es un vividor, es un bon vivant. Es un bon vivant de gorila, vamos. Bebe los mejores vinos, come las mejores viandas y cocina. Eso es lo que hace también. Y cocina, vamos, sino filipino. Vimos un arroz que se marcó el otro día, vamos, increíble. Tú, la restaurante, saludamos. David Ortiz, vaya uno, vaya uno es Gorak. O sea, vaya tipo es Gorak, ¿no? Pues por supuesto que sí. Mucha gente. Hola, Jesús. Se te echa mucho de menos. Gracias, Gabri. Y una persona más. Aquí la gente saludando. Se está haciendo de rogar este gorila. No sé yo si nos dejará colgados. ¿Qué creéis? ¿Nos dejará colgados? ¿Eh? No, no nos dejará colgados, hombre. Aquí. Enseguida vendrá por aquí. Sandra Sordo. Ole, la gente saludando. Qué maravilla. Qué gusto. Qué gusto que la gente esté saludando y que la tengamos ahí al otro lado. Bueno, esta mañana los que habéis estado en el directo con Santiago Segura, decíos que he pasado un día fatal, he pasado un día horroroso porque me he comido las torrijas que he preparado con Santiago Segura. Después he tenido que concinar un sándwich y me he tenido que comer un sándwich. Y hoy tengo un día de penitencia, realmente. De penitencia. Hombre, aquí mucha gente conocida. Hola, Jesús. ¿Cuándo vuelves por Negreira? Ah, iremos, iremos. Teníamos una cinta pendiente. Dice David Ortiz. Lo está preparando todo. Es muy detallista. Pues sí. Vamos a seguridad, dice el dúo Bujías. Nuestro amigo Chisco. Vamos. A ver. Qué ricas esas torrijas. Están buenísimas. No estará buscando el Bojavante. Pues igual está pescando. Pero yo creo que ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si... Nuestro amigo Gujira. Que yo creo que ya lo tenemos por ahí. A ver si estará en la jungla. Estará metido en la jungla. Mira, ¿dónde lo encontramos? ¿Eh? ¡Míralo! Ha aparecido. ¡Gorak! Pero bueno. Aquí estamos. Salud, salud. Ahí te veo. Pero si es que estás en la jungla. Qué bien. Qué bien. Sí, sí. Qué bien rodeado. Mira, hemos coincidido. Yo tengo un rosadito aquí. Yo también tengo un rosadito. Sí, sí, sí. Un rosadito de estos pálidos. ¿Qué te has puesto? ¿Qué te has puesto tú de ver? Oye, lo tenía por ahí. Mira. Te lo voy a enseñar. Lo tenía por aquí abiertito. Este. Muy bien. No lo conozco, ¿ves? Ah, ¿ha visto? Interesante, interesante. Ahí estamos. Muy bien. Esto que para mí es uno de los mejores rosados que se hacen, tío. Hombre. Sí, 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 sí. Además, a ver, si hay alguien que tiene tradición de rosados en este país es Viña Tondonia, ya te digo. Esto envejece. Ahí en Rioja, claro. Qué maravilla. Envejece de puta madre. La verdad es que... Qué bien. Esto con años es un 2008, pero he tomado un poco más antiguo. Son espectaculares. Ajá. Qué bien. Son espectáculos. Oye, pues vamos al lío que la gente está aquí esperando ansiosa por esos garbanzos con bogamante. Dios mío. Sí, hay un poco de ansia con ese plato. Al final, yo he de decir dos cosas. La primera, que no soy cocinero. O sea, yo al final lo que me gusta a mí es comer, básicamente. Pero como me gusta comer, la consecuencia es que al final aprendes un poco a cocinar. Y haces tus truquillos y tus historias. Sí que es cierto que nunca he aprendido. ¿Sabes? Nunca he aprendido de ir a una escuela, de gente. Sino al final vas aprendiendo... Autodidacta. Eres autodidacta. Vamos. Total y absolutamente. Total y absolutamente. ¿Tú la cuchara qué tal la llevas? ¿Te mola el rollo cuchara? Me encanta. Me encanta la cuchara. Yo si tuviese que llevarme algo a una isla desierta sería una cuchara. Vamos. O sea, me encanta la cuchara. Podría prescindir de muchas cosas, pero la cuchara no, ¿eh? Sí, sí. Cuchara para absoluto. La verdad es que donde esté un buen plato de cuchara... Y yo creo que ahí se demuestra un poco el chef también, ¿no? O sea, al final en un plato de cuchara... Te muestras un poco tu personalidad, quién eres, lo que haces, lo que te gusta. Creo que son platos complicados y se están dejando un poco atrás, quizás, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Hay que, mira, mi logotipo es la cuchara. Yo siempre llevo una cuchara. Esto no estaba preparado, ¿eh? No sabes, pero... Yo siempre llevo una cuchara. En la chaquetilla de cocina siempre llevo una cuchara, además. Yo creo que la cuchara ha dado gloria a este país, de norte a sur. Marta, la mujer de Ángel, que nos manda besos. ¡Marta! Un besazo ahí, desde el puerto. Ahí estamos. Sí, sí. Qué grande, Marta. Un beso enorme. En la cuchara nos ha dado gloria de norte a sur, porque es que... Hablamos de los cocidos del norte, pero hay unos cocidos, y además hablando ahora con Marta, hay unos cocidos en el sur. Bueno, mira, yo tengo un directo la semana que viene con Antonio Lizana, que además lo conocí ahí en el puerto, en las cosas que organiza Ángel León, y me va a hacer cocinar unos garbanzos con acelgas. Es un guiso típico de ahí del sur. Sí. Las legumbres, para mí, tío, me flipan. ¿Explicamos un poquito lo que es y tal o qué? Vamos allá. Que está la gente esperando. Yo voy a explicar, de la mejor forma que pueda, cómo hago mis garbanzos. Entiendo que no todo el mundo tiene un camado en su casa, y voy a dar quizás algunas alternativas para que alguien lo pueda utilizar. Hay unas bases que son fundamentales para esto. La primera base es esto. Un fumé. Eso es un fumé de pescado. Y un poquito de marisco. Esto es una base súper importante. Para mí, aparte de lo que es el producto, el arroz, el garbanzo, la haba y tal, el líquido que le añadas ahí tiene que ser algo sustancioso y con ganas. Entonces, ¿cómo hago este fumé? Bueno, principalmente lo que hago es doro verduritas, pero las doro con mantequilla. Normalmente la gente, claro, yo al final, coño, soy un gorila. A mí el tema... A ti la grasita no te afecta. No, ni la gota, estas cosas a las doridas, no, no. Claro. Pasamos de estas cosas. Entonces yo lo que hago es las doro con mantequilla. Duro puerro, cebolla, un poquito de apio, zanahoria, bien doradito todo. Cuando la tengo bien dorado, básicamente lo que le he hecho son pescados. Tengo una niña pequeña en casa, comemos mucho pescado y me gusta comprar piezas enteras. Una niña gorila, claro. También es gorila la niña, claro. Lo que me gusta es comprar piezas enteras y con esas piezas enteras, pues lo que hago siempre, pues me guardo la cabeza, guardo las espinas y todas esas estrellas las guardo. Entonces, rape, comemos mucho rape en casa, ¿no? Pues cabezas de rape. Tengo, me gusta mucho el bacalao, hay una casa que se llama Raffles, que les compro mucho bacalao y me guardo pieles, me guardo sobras, tal, incluso en algún fumé le meto directamente un trozo de gramo de bacalao. Me gusta meterle ese rollo. Entonces, bueno, al final es el fumé básico, que no tiene mucho secreto, buen pescado, buenas verduras, para mí el truquito es un poquito de mantequilla, que queda un poquito tostadita y queda espectacular. Lo cuelo, meto en botellas de litro y medio de Fonbella y al congelador. Entonces, un día hago 20 litros y los congelo y me olvido, ¿vale? Entonces, la otra cosa que para mí es la clave para este plato es esto. Esto es una doble esencia, vamos. Esto es la clave. Madre mía. Esto es una crema de marisco al uso. ¿Vale? Básicamente, mira, voy a hacer una cosa. Déjame ver el camado, porque lo he metido. Está a fuego a saco. Vamos a ver un cuento. Y tendremos que bajarlo, si no. Venga. Aquí me dicen, el fumé ese me lo venía yo directamente. O sea, se lo bebía. Quiero entender qué es lo que ha querido decir. Que se bebía el fumé directamente. Exactamente. Ostras, qué bien, ¿no? Va a reventar el rojo. Sí, 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 sí. Se lo va a saltar. Cuidado, ¿eh? Está a tope esto. Vamos, gorila, comedor, vividor. Bueno, en lo siguiente no lo leo. Comedor, vividor y otra cosa que rima, pero que no lo voy a decir. Yo no. Lo ha comentado Andrés BDN. Y la gente, bueno, la gente está encantada. Pues, oye, dos cosas fundamentales. Voy a hacer una cosa, mira. Lo que voy a hacer, ahora lo que quiero es ahogarlo, ¿vale? Y para ahogarlo lo que hago es cerrar la parte de arriba. Los que tengáis camado, pues sabéis cómo va. Si no, básicamente un camado tiene una parte de aquí arriba. Vamos a cerrar el tiro para que... Porque lo que queremos hacer es ahumar ahora los camados, ¿no? Vale, con esto dejo un pelín abierto. Muy bien. ¿Qué he conseguido con esto? Ahora lo que consigo es que baje la llama, que se me apague la llama. Y bajar un poco la temperatura. Porque si me he dado ahumar algo ahí, en un segundo se... Claro, se echa musca, claro. Hostia, ¿tú sabes que yo este fin de semana tenía que estar en Anua y en tu casa? O sea, yo iba ahí... Está por ahí, Óscar. He visto a Óscar y a Elsa. Los dos están aquí conectados, ¿eh? Sí, sí, los he visto, por eso me he acordado. Pero yo tenía que ir a su casa un día, no sé si era el sábado y el domingo a la tuya. Y bueno, mierda esta del coronavirus que nada, en casita. Bueno, pues a lo que iba. Mira, he bajado la temperatura, he cerrado para que baje la temperatura y de esa forma puedo ahumarlos. Porque si está tan alto, al final se me van a quemar. Pues lo que te decía, la clave es esto. Ese es el fondo de marisco. Es una clave de marisco. Me has dicho antes que tu mujer gorila también, que cuando hay gambas, cuando cogéis gambas allí y tal, no se come las cabezas y entonces tú las guardas y haces con esas cabezas la sopa de marisco, ¿no? Correcto. O sea, una de las cosas que tengo la suerte de mi mujer no se come las cabezas. Se come alguna pero no le gusta. Entonces, yo me las como las mías, parte de las suyas, pero hay una parte que siempre guardo y congelo. Y para estas cosas van de puta madre. Entonces, ¿y aquí qué he hecho? Pues he cogido la cabeza de un bogavante, he cogido la parte de las pinzas, he cogido unas cuantas cabezas que tenía de gamba y las he sofrito. Las he sofrito con un poquito de mantequilla otra vez. Cuando estaban bien doraditas, brandy. Cuando tenía el brandy, clambeado, que se vapore bien. Y he retirado lo que era la cáscara. Con lo que me ha quedado, he dorado otra vez. Pues aquí sí que le he añado un poquito de tomate, que en el otro lado no tenía. Y verduras. Zanahoria, apio, todo. Entonces aquí la diferencia. Un doble fondo ahí. Un poquito dorado. Añado otra vez las cabezas. Añado todas las partes del bogavante que tenía. Lo acabo de darle y lo paso por la tourmix. Batidora. Lo pulo todo y lo paso por un chino. Entonces, claro, esto queda súper denso. Madre mía. Esto es que así está para untar. Para untar en una rama de pan. Los garbanzos con esto no los puedes hacer. Porque, claro, el garbanzo no absorbería el sabor. Necesitamos algo más líquido. ¿No? Eso estás de acuerdo conmigo. Claro, claro, claro. Entonces lo que hago es, normalmente pongo un litro de fumé normal. Y le pongo unos 250, 300 de crema de marisco. Y hago esa mezcla para hacer los garbanzos. ¿Vale? Y luego, importante. Garbanzos. Puedes comprar los garbanzos de bote. Que hay marcas muy buenas. Están hervidos y funcionan muy bien. Pero yo lo que hago son con garbanzos que me vengan para poder en remojo. Son mucho mejores. Yo en este caso, pues bueno. Y ahora ya los he escurrido. He puesto unos garbanzos. Uy, qué buenos. Los que son blancos lechosos, ¿no? La variedad. Eso es. Lo he tenido 14 horas en agua. He retirado el agua y los he limpiado. Es importante que la gente sepa que el agua con la que se remojan las legumbres se debe tirar. Yo esto lo he leído varias veces. Nunca lo he acabado de entender muy bien. Pero sí que he leído que cuando lo pones en remojo, suelta... Explícalo tú, que lo sabes mejor que yo. Sí, sobre todo la del garbanzo. Fíjate. Igual en otra legumbre, la lubia y tal, podrías conservar un árbol. Pero la del garbanzo sí que suelta primero ese saborcillo. Y el garbanzo es una legumbre que tiene un aroma característico. Y a mí también me gusta quitarlo antes, ¿eh? O sea, quitar el agua del remojo. Quitar el agua del remojo y luego, aparte, se suele formar una espumita encima, en fin. Lo quitas y luego ya a partir de ahí lo cocinas. Tiene como una especie de cosita que se queda ahí. Pasa mucho también con la quinoa. También tiene ese sabón que le llaman, lo quitas y luego ya lo cocinas. Estupendo. Vamos a aclarar que estamos cocinando a estas horas de la noche porque al gorila le gusta que se los va a comer mañana los garbanzos como antes y le gusta que estén reposados. Entonces, le gusta hacerlo por la noche para que por la mañana ya estén reposados, ¿no? Correcto. O sea, esto al final, la mayoría de guisos, la mayoría de platos que se hacen a cuchara, yo creo que están mejor al día siguiente. ¿No crees tú? Totalmente. Esa es la cuchara y los guisos estos de los callos, un guiso de ternera, todas estas cosas, unas alubias. Es que cambian de sabor. O sea, es que es verdad. Es que cambian de sabor. El reposo les hace, les da vida, les da otra vida, ¿no? Y cambian de sabor. Aquí, bueno, la gente está comentando Fuentes Aúco, Pedro Sillano, tal. Cada uno tira para donde quiere con los garbanzos, para casa. Al gorila lo que más te gusta es vivir bien. Eso es. Pero a quién no le gusta vivir bien. Totalmente. Eso lo dice antes el que decía que eras comedor y otras cosas que terminaban en oro. Claro. Molina, eres un señorón, dice. Muy bien. Oye, pues vamos, ahumamos los garbanzos o qué. Sí, voy a ver cómo está. Un segundo, voy a mirar cómo está la temperatura porque sí que es cierto que necesito que baje un poquito. Porque si los meto con tanta fuerza se me van a quemar. Muy bien, pues échale un vistazo. Marta Merino nos dice, el de Pedrosillo es más pequeño y el de Fuentes Aúco es más grande, más lechoso. Y los dos son garbanzos castellanos fantásticos. Te lo dice una de Guijuelo. Joder, que bien. Muchas gracias. Salamanca Calidade, nos escriben por aquí. Elsa, Elsa se ríe ahí. Así es, como un rabo de toro. Nos comenta Alaitz, hombre de Alaitz. Urdaz, Gorila ven pa' Bilbao. Un saludo de parte de los chipis. Un campeón. Yo me voy a vivir con el Gorila. Dicen por aquí. Aquí te hacen de proposiciones deshonestas también. La gente, en cuanto hay buen papeo, ya se quiere venir pa' casa. Es que esto es tremendo. Nagore tenemos ahí. Pablo de Marinos José, que bien se come ahí. Hombre, jo, va. Es Cacenas Alcalá de los Azules. No, no. Pablo pregunta si es con Cangrejo de Río. No, no, no. ¿Cómo Cangrejo de Río? Con Bocavante. Con Bocavante, hombre. Con sus pijitas. Con sus pijitas y la colita esta. Y hombre, aquí, Cangrejo de Río. Sí, sí, cachondo. Pues mira, os voy a explicar. Mira, Rodri. Ahí lo tenemos. O sea, Jambina. Aquí tienes buena gente que te mira, tío. Porque yo estoy viendo aquí cada uno que... Sí, 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 sí. Garbanzo Levaniego, dice alguno por ahí. Alguno que tira para Tierra, dice Garbanzo Levaniego de Cantabria. Sí, señor. Ahí. Sí, nos ha saludado Rodrigo Darima. Rodrigo. Bienvenido, bienvenido, Rodrigo. Qué peligro, qué peligro. Oye, pues vamos a ahumar este bicho o qué. Venga. Te explico el rollo, ¿vale? Mira. Vamos a por ello. Para ahumarlo, ¿vale? Perdonad si no enfoco muy bien, pero es lo que tiene el gorila. Muy bien. Sí, perfecto. Ahí están los garbanzos. Lo más importante, en un buen colador, que pase el aire. Para ahumarlos, yo utilizo esto de aquí, que es Sarmiento. En este caso, que tenemos aquí, un Sarmiento, viene de una marca que se llama Todo Brasa, lo compro como si fuese carbón y me viene. Aquí podemos ahumar con lo que queramos, con Romero, con cualquier historia. Entonces, el concepto es abrir aquí, que esto ya ha bajado. Vamos a poner los garbancitos. ¡Oh, qué bonita se ve la brasa! ¡Qué maravilla! ¿Lo ves ahí? Sí, 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 sí. Y lo que vamos a hacer es tirar un puñadito. ¿Un poquito de aceite o un poquito de...? No, el aceite no lo tiro porque, ostras, huele demasiado. Te pringa demasiado, el aceite. Sí, te pringa demasiado, ¿no? Sí. Vale, esto, ¿ves que empieza ya a hacer ahumo? Ahí, 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 ahí. Dice Rodrigo que tienes una voz sexy. Hombre. Le arima, dice. Siguiendo de Rodrigo, eso es un cumplido, joder. Hombre. Qué hambre, por favor. Ahumo, ahumo. Lo que vamos a hacer es cerrarlo. Ahí estamos. Vale, y ahora, básicamente, los tiros. Si los teníamos abiertos, ¿ves? Al final, si abres el tiro, debería ahora de empezar a salir un montón de humo porque se empieza a quemar todo el sarmiento. Acuérdate lo que te he dicho. O sea, al final yo utilizo sarmiento, pero no hace falta. O sea, puedes utilizar cualquier otra historia. Yo que sé, romero, puedes utilizar lo que te apetezca para humo, ¿sabes? Bueno, te estaba preguntando Rodrigo, porque Rodrigo tiene también un camado en la terraza de su casa. Tiene ahí brasita y tal. Y te pregunta si mojas los sarmientos. Que si van húmedos los sarmientos, quiere decir. Yo estos no los dejo húmedos. Yo estos no los dejo húmedos. Mira, voy a cerrar aquí. Parte de tiro, perdona. Dejo aquí, aquí cerro un poquito el tiro. Ahora, a la que pase un poquito ya lo cerraré del todo y se quedará todo el humo dentro. Yo, espera. Ahora. Ahí. Joder, esto debe ser gorila, macho. Es lo que tiene. Te preguntan que qué champú usas, por cierto. Que qué champú usan los gorilas. Hostia, pues... Eso, ¿cómo se llamaba aquel que lanzaba...? Mira, esto empieza a salir ahora. Ostras, mira, 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 mira. Esto ya es... Esto ya es... ¿Ves? A mí, a la que empieza ya a salir el humo así, que empieza a salir, yo lo que hago es cerrarlo. Claro, para que se concentre ahí el humo y le dé el toquecito, ¿no? Y cierro. Y entonces el humo, aunque saldrá un poquito, ¿sabes? Dejaremos un pelín de nada, saldrá un poquito y se va a quedar todo ahumado. Entonces yo esto lo dejo ahí un par de minutillos. ¡Qué calor hace, macho! ¡Qué calor hace! Tú no sabes el calor que estoy pasando, tío. No te lo imaginas. Bueno, pues ahora lo voy a dejar ahí. El tema es que muchos me dicen... Hostia, está muy guapa la receta, pero caro. Anagora dice, tiene una selva montada a la hostia. Sí, sí. La selva aquí no soy nadie. Dice... Voy a evitar. Rodrigo dice, ¿pero el gorila vive en la puta jungla o qué? Claro, coño, es que es lo que toca. Todos a casa del gorila. Hábitat, hábitat, hábitat. Lo que os voy a decir es, la gente que no tiene un cabado en su casa. Eso es, lo están preguntando. Tengo un invento. Bueno, que no me lo he inventado yo, que ya se lo había inventado alguien antes. La primera vez que yo lo vi, Clara Villalón me lo enseñó. Y estuvimos ahumando carne de Joselito para hacer un plato. Y me gustó Estefanía, pone. Hasta ahí latre. Está latre por ahí, pero bueno, latre. Sí, ahí lo tenemos. A tu salud. Una olla, que todo el mundo tiene en su casa una olla. Todo el mundo. Esto estamos explicando, ojo, para ahumar el que no tenga camado. Para ahumar los garbanzos. Atentos. Venga. Una olla. Esto es un colador. Es un colador, esto está para hacer al vacío. Ay, para hacer al vacío. Para hacer al vapor, perdona. Sí, eso es. Puedes utilizar un colador como el de rejilla. Un segundo que voy a mirar los garbanzos, ¿vale? Un momentito. Échale un ojo. Yo voy atendiendo aquí a la gente. Ahora lo que estamos intentando de explicar a todo el mundo que nos está con nosotros es cómo ahumar los garbanzos si no tenéis un camado. Entendemos que no todo el mundo tiene un camado en su casa y todos estáis deseando de hacer esta receta. Los garbanzos de Gora, que es el gorila. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Carlos Latte sigue gritando. Estefanía. Un gorila que no suda. Nada, este no suda por eso. Es que hemos hecho el programa de noche por eso, porque no sude. Entonces, para hacer el ahumado de esos garbanzos, el gorila tiene... Os propone la opción de una cazuela con un colador y vamos a ver cómo lo utiliza. Un colador o una rejilla ahí que se pueda utilizar. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Me puedo saltar el confinamiento y vengo a comer garbanzos? Por supuesto. No sé. Ahora, ten cuidado con la policía por ahí, ¿eh? Venga, vamos. Venga, vamos a ver. Colador. Lo que hay que hacer es... Es tu sartén, tu olla de tu casa. Vámonos. Coges papel de plata. Y lo pones dentro. Lo pones en el fondo. Pones papel de plata en el fondo para no quemar la olla. Entonces, coges simplemente carbón que puedes tener en tu barbacoa de fuera. O si tienes un piso, compras un poquito de carbón y lo enciendes con la misma llama del fuego de la cocina. Lo metes dentro de la olla, encendido, a tope, y echas encima la ramita, lo que quieras para que genere humo. Pones el colador y tapas. Básicamente, el funcionamiento es el mismo que el camado. Lo puedes hacer en casa. Ahora, claro, en el camado yo puedo ahumar de golpe dos kilos de garbanzos. En una olla en casa es más difícil. Pero si es una comida para dos, para cuatro... Sí, compras con doscientos gramos de garbanzos, trescientos comen y mucho bogavante comen tres. Vamos. Exacto. Exacto. Ese sería el tema. Entonces, cada vez tienes una idea que al final funciona muy bien porque puedes ahumarlo. Yo ahumo los garbanzos a tope. Ahumo las lentejas. Ahumo mil legumbres. O sea, yo hay mil legumbres, una lenteja ahumada, te la comes, ese sabor a brasa. Hostia, es acojonante, tío. Lo voy a probar, ¿eh? Sí, sí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Esta semana voy a hacer una legumbre ahumada y lo voy a poner y lo voy a compartir. Me interesa, me interesa. Muy bien. Eso vale para carne también, preguntan. Sí, sí, yo he ahumado carne también. O sea, esta técnica la descubrí así. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el camado? Ahumándose. A ver, hay dos formas. Cuando yo, si lo pongo, porque yo te diré que muchas veces lo hago así y las otras veces... Es que me voy riendo de lo que van poniendo aquí. Sí, sí, yo también, yo también. Yo también. Sí, sí. Básicamente depende del garbanzo como esté. Es decir, cuando el garbanzo ahora lo he sacado del agua, ha estado 14 horas en agua, todavía está duro. Si el garbanzo está cocido, cuando compras el de bote, con mucho menos tiempo coge mucho más aroma. Este necesita más tiempo, porque al estar más duro, penetra menos el ahumado. ¿Me explico? Bueno, yo he descubierto un garbanzo congelado, que es la bomba, ¿eh? O sea, para un recurso, sí, 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 sí. Lo venden en ese famoso supermercado que tú... Mira, Pablo, dice que se te queman los garbanzos. Vamos a echar un vistazo. Y ese está muy bien porque en 15 minutos se te cuece y no lleva nada de conservante, ni de... Nada, ese garbanzo puro y duro. Y está muy bien, ¿eh? Para sacarte de un apurillo, está muy bien, muy bien. Dice que si... Algunos me comentaron que si te ibas a echar angulas también, le echas algún puñadito a angulas. La gente, qué fijación tiene con angulas, ¿eh? No, angulas ya se han acabado, coño. Mira, ¿eh? ¿Ves cómo quedan? ¡Oh! Mira, mira, mira. ¿Ves el colorcito? Sí, 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 sí. Este es el colorcito que tiene que quedar. Este dorado, y porque no lo lees, pero esto huele ahora mismo a humo que no veas. La parte de humo va sacando humo todavía. La clave de esto, la clave de esto es que se haga lento todo el proceso. ¿Por qué? Espera, me doy la vuelta. A mí me jode mucho cuando el garbanzo se pela, ¿sabes? Ajá. Tú quieres que quede enterito, ¿no? Sí, claro. Entonces... Sí, que no quede el pellejo por un lado y... El garbanzo lo pone en remojo con agua caliente. A mí no me gusta. Lo pongo en agua fría. Por eso. Se acaba pelando. La cocción... Intento siempre bajar temperaturas para que sea lenta. Prefiero estar 7-8 minutos a 120 grados que 3 minutos a 200. ¿Vale? Un poquito la idea sería esta. Entonces, yo ahora lo que hago, los he ahumado, básicamente los pongo en la olla y por la misma razón que te decía antes, meto en frío o temperatura ambiente, el fumet y la crema marisco. Y lo meto, dejo reposar un poco el garbanzo que se enfríe un poquito, y lo meto todo en frío a fuego. No lo meto, no meto el fumet a hervir y cuando está herviendo hecho el garbanzo. Porque no quiero que el garbanzo tenga ese cambio brusco de temperatura. Yo creo que al no tener ese cambio brusco de temperatura, el garbanzo no se rompe. Siempre está entero. Y creo que al final, para lo que a mí me gusta, prefiero que sea así. Entonces ahora voy a esperar dos minutitos, que se cojan, se enfríen un poquito, los he hecho en la olla, le echo las dos porciones y lo meto. Pero una vez lo meta, tiene que estar, dice, temperatura de la jungla o temperatura de España. Es que esta jungla está en España. Esto es mi jungla particular. Entonces el tema es muy sencillo. El tema, al final, es producto, es un buen fumet y una buena forma de hacerlo. Es que me he rido de los comentarios, dice Rodrigo, que qué buen trílogo soy. Sí, ¿no? Por aquí. Gorila no quiere garbanzo. Ya he perdido lo que decía Nagore. ¿Qué decía? Gorila no quiere garbanzo roto. Gorila no quiere cambiar de temperatura. Está sudando como un pollo, me dice el Saps. Sí, sí, totalmente. O sea, yo soy un gorila. Pero por dentro tengo, digamos, como un alma humana, ¿no? Sí, sí, tienes. Y claro, como alma humana dentro de un traje de gorila, sudo como un puto pollo, como dice el Saps. Sí, sí. Es horroroso. Oye, ¿y la cocción entonces la vas a hacer también en el propio camado? En el propio camado. Y te diré que hoy por tiempo no lo podía hacer, pero muchas veces el fumet y la crema las hago en el camado también. Intento cocinar mucho en el camado. Meterle mucha caña ahí, ¿sabes? Vale, entonces vamos a repetir para que la gente no se nos pierda. Vamos a recapitular. Repite, nunca se da un poco la idea. Eso, es a recapitular. Como os decía, tenemos, hemos cogido los garbanzos que los hemos tenido a remojo 14 horas, más o menos, ¿no? Luego los hemos escurrido y los hemos puesto a ahumar en el camado. Vale. Una vez que los tenemos ahumados, lo que vamos a hacer es dejarlos enfriar y los vamos a poner en la olla, ¿no? Sí. Y a partir de aquí, ¿qué le echamos? ¿Le echamos a la olla el fumet de pescado? A la olla le vamos a echar los garbanzos y le echaremos el fumet de pescado con la crema. Con la crema. Un litro de fumet por 300 de crema de marisco. Eso es. Un litro de fumet, 300 de crema. Y ahí vamos a dejar a 160 grados, una hora más o menos hirviendo. Ahí entiendo que en el camado usas una olla de estas de hierro, ¿no? Hierro colado, siempre. O hierro colado y hierro fundido. Eso es. Siempre, me canta de puta madre. Eso es. Y estarán con tapa. Y le pones la... No, no, no. No pongo tapa. Ah, sin tapa. No pongo tapa. Jesús, que me cantes una jota, dice. Que te canto. Que le pone. No le pongo tapa porque eso le va a ayudar a generar esa parte de humo añadido, ¿no? Si se va cociendo abierto, al final, al el camado estar cerrado, pues genera esa parte de humo. Está claro que el que lo haga en casa con esto, a ver cómo bebe el gorila. Mira, mira. Rodri, te voy a enseñar cómo bebo. ¿Quieres verlo o no? ¿Ves la botella? Ahí, ahí. Ya está, ya he bebido. Lo que pasa es que mi madre me ha enseñado a no beber en público, que se ve que es de mala educación. Entonces yo me aparto para beber. ¿Te parece bien o no? Muy bien. Entonces, lo tenemos... Ya lo tenemos ahí. ¿Y cuánto tiempo has dicho que lo tendríamos cociendo ahí en el camado? En el camado yo lo voy a tener aproximadamente una hora, 160 grados. Una hora, 160 grados. Perfecto. ¿Y en qué momento...? Estoy vigilando cómo se reduce. Sí, sí. Deja que respire un poco que se nos va a confitar. Uf. Hombre, perdona. Es que voy cortando porque es que si no... Esta es la primera vez en la puta vida que el gorila habla. O sea, habló el gorila... Ladies and gentlemen, una auténtica primicia en esta noche de confinamiento. El gorila hablando. Mira, Nico Cuadri, Salamanca, un grande este tío. Muy buen tío. Pues lo meto así, lo meto durante una hora y voy vigilando porque va reduciendo. Y que no se me... Si se reduce mucho, pues bueno, acaba pegándose abajo, ¿no? Pero si no se aguanta. Y lo que hago básicamente es con el... Perdona, me cuesta respirar. Tengo que respirar un poquito. A ver, tú vete a echar un vistazo al... Vete a echar un vistazo al camado que esté bien controlado. Me dice Ortiga de Mar, dice, hablaste en la cadena SER. Es cierto que Carlos... Sí, esa fue la primera vez. Me hizo una entrevista en la cadena SER. Eso es cierto. Pero así como persona saliendo así, ¿no? En la cadena SER iba mi alma humana. Eso es. Iba mi alma humana allí. Por favor, que no acabe esto, dice. Que dure más que el maratón de la... Imposible, ¿sabes? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Eso no es posible. Por ser el primer día... A ver, ¿qué me dice por aquí? Por ser el primer día... Jesús el gorila vivirá bien en el cenador que hay. Mucha vegetación y así echaría una mano. Oye, pues sí, la verdad es que aquí en... Y Bogavantes tenemos también por aquí. Y Ostras, que tiene el amigo Calleja. Ahí tengo un amigo que dice, bebe de cojones. ¿Cómo lo sabes tú? Hay una gente por aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay gente... Y veo que se lo están pasando bien. Pero ¿tienes calor un poquito? Dice, pues claro que tiene calor. Está... Aquí Foti... Foti... Ay, se me... Foti... Esto es catalán. Con Dios y grons. Que le metan a los garbanzos. Eso es. Venga, hola Jesús y Górez. Bueno, aquí la gente... De carne y casrío nos escriben también. Buena carne también ahí. Carne y casrío. Hostia, con Ladi, tío. Ahí, ahí. La gente no se lo cree. Y a la gente le cuesta creérselo. Pero yo me he comido carne hecha por ellos, madurada cinco años. Es que es muy heavy eso. Gracias. Cinco putos años. O sea, eso es una locura. Claro, al final la maduración que hacen es mega lenta, pero hacen pieza entera. Es algo fuera de serie. Y luego me he tomado carne madurada 90 días y estaba podrida. ¿Sabes? Estaba podrida completamente. Pero eso te pasaba en la selva, ¿no? Pablo, te encontrabas un cadáver ahí de... ¡No hay garbanzos! Digo que eso te pasaba en la selva, ¿no? Te encontrabas ahí, yo qué sé, una cebra muerta y claro, te la comías con 90 días. No tiene nada que ver, hombre. Aquí estos lo hacen en cámaras y tal. Es otra historia, ¿sabes? Gorilla no cambia temperatura al garbanzo. Gorilla se queda sin garbanzos. La gente se lo está pasando bien por eso. Sí, sí. Los garbanzos ya los hemos sacado, ¿eh? Que sepa la gente que los garbanzos ya los hemos sacado. Sí, no, mira. Los voy a poner. Mira, voy a dar la vuelta para que veáis un poco los garbanzos. Vamos a verlos. Son los garbanzos, no, Pablo, no. Son garbanzos con bogamante, joder. Pero espérate que viene luego el bogamante. De todas formas, te habrás unido tarde. Lo digo para los que lo sepáis que se han unido luego. El tema es que todo esto, o sea, en el fumet, en todo, lleva medio bogavante. ¿Qué es la clave que queda esto así? La clave es que yo hoy cuezo los bogavantes de esta forma y mañana, cuando esto esté reposado, le doy un hervor y el último momento, antes de ponerlo en el plato, pongo los trozos de bogavante. Si los bogavantes los pongo ahora, se quedan duros como una piedra. O sea, mañana han quedado secos. Es horroroso. Ahora os enseñaré la pieza, pero realmente el tema es hacer el guiso lento y luego meterle caña con el bogavante antes de servirlo justo, ¿sabes? Pablo el pinzas. Yo no lo sabía llamar el pinzas a Pablo. Pues mira, que os enseño. Venga, vamos a verlo. Ahí. Vale. Mira, es temperatura. Espera, me aparto. Ya lo tenemos a unos 200 grados. Ah, bien, bien. Lo bajaré un poco. Lo tienes controlado. Mira, me irá bajando un poco más. Me interesa que esté a 160 más o menos. Vale, ya la llamo hasta apagadita. Entonces, básicamente, lo que hago es el garbanzo, que ves el colorcito que tiene. ¿Ves cómo ha quedado? Sí, 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 sí. Te ha súper amado. Y es que huele y huele. Siento el olor, siento el olor desde aquí. Es una pasada cómo huele. Básicamente, lo pongo así. Cojo el fumet, que antes habíamos dicho. ¿No? Fumet, que habíamos dicho. De hecho, fumet. Bien. Ahí. Que cubra el fumet bien. Guau. Y luego, la clave, que es esto, que es la crema de marisco, que lleva toda la cabeza del bocabante, cabezas de gambas, todo el rol y tal. Sí. Que es mega denso. Ahí. De hecho, bien. Más o menos la mitad de lo que tenía aquí en el bote. Y luego, el resultado, que tiene que quedar sequito, ¿no? No tiene que quedar muy líquido, ¿no? Sí, sí, quedará muy seco. Si estamos un rato más, lo veremos. Pero voy a apoyar un momento el monitor. Ahí. Para meterlo aquí dentro. Muy bien. Está comentando ahí alguien que debe estar viendo esto con niños pequeños y dice, oye, papá, ¿por qué hay un gorila que habla? Es que no se han enterado. Claro, estamos causando sensación. Podemos causar hasta algún trauma en algún niño pequeño, que deberían estar durmiendo ya, claro. Sí, sí. Claro. Mira, es que está ahora aquí. Nos esperamos unos minutos antes de ir a hervir. A la que hierva, irá hirviéndolo. Marcaré 160 grados, que no parará de hervir. Unos 40 o 50 minutos. ¿Vale? Muy bien. Lo cierro. Y voy, si me lo permites, voy a buscar un momento el bogavante. ¿Vale? Venga, a por el bogavante. ¿Cómo estoy aquí? Porque el bogavante, les voy a comentar a la gente que nos sigue, se lo va a poner mañana. Quiero decir, hoy va a guisar los garbanzos. Cuando estén los garbanzos bien guisaditos, bien cocinaditos, los dejará reposar durante toda la noche, porque estos garbanzos se dan para mañana para comer. Y el bogavante, él lo pone mañana. Mañana calentará los, que ya no lo contará ahora, en cuanto vuelva, calentará los garbanzos y pondrá el bogavante troceadito encima de los garbanzos. Por eso los garbanzos harán de lecho para ese bogavante y a comer. ¿Va por el cruz? Sí, seguramente también, hombre. Algo de champán se traerá para acompañar, está claro. ¿Reposan en frío o a temperatura ambiente? No, reposarán a temperatura ambiente. Bueno, le preguntaremos luego, pero vamos, yo creo que los dejará a temperatura ambiente de aquí a mañana, se enfríen un poquito y luego, para la hora de la comida, levantarlos. Es que ahora tampoco hace mucho calor. ¿Pero cuánto tiempo debe estar cociendo en olla de hierro? Nos ha dicho aproximadamente durante una hora, hora y media, que estarán ahí cogiendo. Gorilas, supervivientes. Sí, Carlos, tendríamos que mandarle a supervivientes, pero tendríamos que mandarle con la olla y el camado, vamos. Porque ahí, no jodas, que le quería hacer para mañana. Claro, hay que, a ver, Manuel Creu, ya ha dicho que él los hace de un día para otro porque necesita el reposo, necesita ese reposito. ¿Y esta noche qué cena? Hombre, ya habrá cenado, ahora se preguntamos también. ¿Y habrá cenado el gorila? Pues habrá comido, pues no sé, pues con el cuerpo que tiene, pues tres o cuatro latitas de caviar, alguna botellita de champán, yo qué sé. Eso como mínimo es aperitivo y luego pues habrá cenado contundente. Seguramente, pregúntale si algún chef le ha pedido el disfraz para hacerse foto. Eso preguntaremos, a ver. Y a mí me encantaría ver la despensa del gorila, tiene que ser una despensa, ¿os imagináis? La nevera del gorila, se te caen los bogavantes, de repente la abres, se te caen los bogavantes, el caviar, las algulas en su época, qué maravilla, qué gozada. Que el atre haga de gorila en el hormiguero ya, propuesta de nuestro amigo Rodrigo. Ahí. Ya. ¡Holó, holó! A ver. Bueno, lo que tú traes como pizza, muchos se conformarían con que fuese el bogavantes. O sea, perdona. Aquí, marcando diferencias, sí señor, sí señor. Esto es la pizza. O sea... ¡Qué barbaridad! Nos has dejado ahora todos muertos. Vamos, se han quedado todos... La cabeza no porque es muy grande, pero claro... Se han quedado todos patidifusos. O sea, que quiero que veas es esto. ¡Qué fuerte! Es igual de grande que una puta botella de vino. No, no, se han quedado todos patidifusos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esto es una pizza como Dios manda. Claro, es que, claro, enfrentarse a un bogavante de ese pelo solo lo puede hacer un gorila. Claro, a mí me muerde, vamos, ya te digo. Esto es bogavante nacional. Mira, Pablo se ríe. Este... Tondonia... Sí, es que Carlos Latres de Tondonia Rosado. Sí, sí, Tondonia Rosado. Esto es una puta maravilla. Joder, prehistórico, dice. Esto es de los mejores rosados que se hacen. En España y en muchos sitios. Carlos, esto es acojonante, 2008. Es brutal. Es, de verdad, es para ponerle un piso. Yo... ¡Qué bárbaro! De esto... Y aparte, no es un vino muy caro. Dice, si te lo ha traído Jordi Hurtado, te dice Carlos. Y supongo que sea el bogavante, claro. No, no, el bogavante este. El plistoceno, vamos. Este bogavante, me lo trajo Mariscos AMS, que se dedican a llevar marisco y tal, y tenían esta pieza. ¿Alguno habéis visto en mi Instagram que salió una foto al lado de mi hija? Mi hija tiene tres años y era prácticamente igual de grande que mi hija. Era un bogavante... Eran cuatro kilos doscientos. Era enorme. Era muy hermoso. Enorme. Sí, mira, lo preguntaba el molino de Urdani y preguntaba por el peso. ¿Cuánto pesaba? Cuatro kilos doscientos pesaba la pieza, nada, el bogavante entero. Aquí hay alguno que es de Bilbao que dice, eso en Bilbao es un camarón. Claro, o sea, los de Bilbao siempre están aquí, tío, joder. Los de Bilbao, tía. Aquí cago en la leche. Esto es nada, pequeño, joder. Mira, me preguntan por la olla de hierro. La olla de hierro yo la tengo aproximadamente una hora a 160 grados. Se ha ido a duchar el gol y la me he ido, me he duchado y he vuelto. Mira, la me he ido a... ¿Sabes lo que es? Cuando haces una maratón, un triatlón, los que somos deportistas entendemos esa terminología. No sé si los demás no hago nada de corte. Hacen una cosa que se llama avituallamiento. Pues es lo que hago yo. Control de avituallamiento. Me parto un momento, me recupero oxígeno, doy dos lingotazos de tondonia rosado, me da un poco el aire, cojo un ventilador de esos chinos, me doy un poco y vuelvo. Y con la excusa he ido a buscar la puta pinza. Oye, pero saco con Antón a la pinza, es que es muy heavy la pinza. Es una pasada, bárbara. Es como una puta cantidad de vino. A la tenacita, dice alguno por ahí, madre mía. Sí, es que le puso... Es que todo esto... Gorila de remojo, exacto. Tengo alguna foto metida en la bañera. Esas son chulas. Antes has hecho una hora de cocción. Y ahora entre 50... No, 40 y 50 no, unos 50 y 60. A ver, depende de lo que vaya tirando. Es que también cocir un poco a ojo, no tengo la técnica clavada. Sí, pero bueno, unos garbanzos... Yo lo voy viendo y voy probando el garbanzo. Ojo con el garbanzo, porque... Ojo con el garbanzo, porque si es una legumbre que está muy seca, que no es de la misma temporada, va a llevar un poquito más de cocción. Por eso, una hora puede estar bien. Incluso se puede prolongar un poquito más si tienes una legumbre que no te has asegurado de que es muy fresca, por así decirlo, o sea, de la temporada correspondiente. O sea, que eso es... Eso hay que utilizar también un poco la experiencia del garbanzo que usas, probarlo... Y hay que probar las cosas. Las cosas hay que probarlas. Yo creo que la cocina tiene una parte de ciencia, ¿no? De decir, oye, pues estos son siete minutos. Son siete minutos siempre, ¿no? Un huevo pasado por agua. Que el Atre haga de correr el hormiguero. El Atre es un grande, ¿eh? Oye, pues eso. El tema es que el garbanzo, igual que muchas otras cosas, yo soy de probarlo. Porque dependiendo del agua, dependiendo de la altitud, que hay mucha gente que no lo sabe esto. Yo, a mil quinientos metros, tardo más tiempo en cocer algo que si estoy en línea de costa. O sea, cuando contra más alto estás, más tiempo tarda en cocer las cosas. Más tarda en hervir el agua. Entonces, al final, marcar unos tiempos es complicado. Totalmente. No es una regla matemática. No puedes decir, tanto, y venga, quítanos que ya están. Joder, hay que probar las cosas. Hay que probarlas. Hay que decir, el garbanzo, más o menos, ¿cuánto lleva? Tanto, lo pruebo. Vas probando, hostia, pues está entero, le falta un poquito. Y le vas dando. Ahí dice el de Cárnicas Dío. 40 y una hora, pero más o menos son 50 a una hora, dependiendo de cómo tiene el fuego. El de Cárnicas Dío dice que hay gente que le cambia dos veces de agua. Sí, también. Hay veces que sí. Y a veces le... Es que lo normal es quitarla. El agua es mala. O sea, yo no lo sé explicar muy bien, pero el agua de los garbanzos es mala. Tiene antinutrientes que bloquean la absorción de otros nutrientes en el garbanzo. Y si tú lo añades al caldo, se ve que no es bueno para la salud. No lo sé. O sea, buscarlo en internet, hay artículos, y es una cosa que no he entendido nunca muy bien. Pero, hostia, el agua del garbanzo, sé que no sienta bien. Y hay un tema científico que te explica el por qué no te la puedes comer. Sí, es tenacita, Elsa, es tenacita, sí. Lo de tenacitas es porque yo cuando llegó el bicho a mi casa, llegó el bicho vivo, se movía, pegaba unos coletazos, y mi hija me decía, no lo mates, me lo quiero quedar de mascota, déjalo suelto por el jardín. Pero claro, mi hija no entendía que el bicho se lo dejaba por el jardín, como no hay agua, se iba a morir. Y le puso hasta nombre al pobre animal. Y con el cachondeo de tenacitas, el tenacitas es el bicho este, en los Simpson, hay un episodio que Homer se compra un bogavante pequeño, y lo engorda en su casa, y le empieza a dar comida, comida, y le llama tenacitas, y al final se enamora del puto bogavante y no se lo puede comer. Mira, aquí nos dicen, en el agua de remontar, un Marinos José en Barcelona. Nos dice ahí Sonny Penny, en el agua de, lo que te comentaba antes, de remontar, se quedan las saponias. Es eso que también pasa con la, como te comentaba antes, con la quinoa, que hay que lavarla bien y quitar varias aguas para que la saponía se vaya, y eso es lo que es más tóxico. Y también nos decía alguien de México que allí cuesta cocerse, claro, que el arroz tarda 23 minutos y que una fabada tarda 5 horas en cocinar. Claro, en altura los tiempos son distintos. Son muchos... Sí, hay que probar las cosas. Entonces esto, mañana, me las voy a ver canutas, porque, o sea, esto os cuento. Me llegó la pieza. Con un trozo de cola, con un trozo de cola, hice unos huevos fritos con patatas fritas. Espectacular. Luego, con otro trozo, con un trozo de cabeza, hice, o la cabeza y un trozo de cola, hice un arroz caldoso, brutal. Con la otra pinza, que era la pequeña, esta es la grande, si sabéis todos, siempre los cangrejos, las langostas, bueno, langostas no, perdona, bogavantes, tal, tienen una pinza más grande que la otra. La otra pinza, que era un poco más pequeña, hice el ajillo, que está brutal. ¡Joder! Pero no sabes, o sea, tiene un grosor de... o sea, es impresionante. Entonces yo mañana voy a tener que reventarla como pueda para sacar la carne, cortarla a trocitos y presentarla dentro de la olla, que va a quedar espectacular. Pero bueno, la verdad es que ahora también invito a... Porque a veces, mira, cuando subí esto, había gente que decía, coño, no es el momento de comprar bogavantes grandes y tal, ¿sabes? ¿Qué te ríes tú? Que te va a... uno que te va a mandar una rotaflex. Sí, sí, nada, es que es exagerado. Es que mañana no pesa lo que pesa, ¿sabes? Pero es un puto espectáculo. Al final, lo que te quería decir, que se me ha ido así, que mucha gente decía, hostia, no es el momento de comerte un bogavante así y tal, porque hay gente que lo está pasando mal. Y yo lo entiendo, lo respeto y he intentado ser muy prudente durante todos estos días, estoy confinado en mi casa, no salgo. Pero hostia, los pescadores salen a pescar. Los pescadores viven al día, la mayoría de pescadores. Trabajan, viven, necesitan dinero. ¿Sabes que lo que menos... ¿Sabes que lo que menos que está comiendo la gente ahora en el confinamiento es precisamente pescado? Claro, porque la gente está acostumbrada a fresco, comprarlo y tal, entonces no van a las pescaderías, los restaurantes no compran pescado. Oye, pues es más que nunca, hay que comprar pescado, hay que comprar verduras, hay que comprar de todo, coño. Claro que sí. ¿Sabes? Al final es un poco esto. A ver cómo está esto, un momento. Muy bien, nos quedan nueve minutillos. Gora, para cerrar el directo. Ahora se compra buen pescado, buen precio. Claro, nos dice Sergio Caballero. Hemos de seguir consumiendo producto nacional, sobre todo pescado y cáscara. Claro que sí, es el momento. Pues sí, es lo que toca ahora. Y la gente, bueno, aquí nos dice, es de lo que más compro, nos dice María José Cueva. Y eso, hay que comer pescadito. Carlos Latre, a mí el gorila parece que mira a los ojos y me acojona. ¿Te da miedo, Carlos? Por favor. Carlos no puede tener miedo a nadie. Enciende la luz de la habitación, Carlos, por favor. No tengas miedo. Si hace falta vamos a rescatarte. Es que intimida a este gorila mirándote a los ojos. Además, hay que levantar nuestros comercios, claro que sí. Es el momento de los que tenemos oportunidad, los que tenéis oportunidad de salir a comprar algo, es el momento de comprar ese producto de cercanía y de forma. Oye, aquí están diciendo que nadie está siguiendo la receta. Esto, tío, no puede ser, ¿eh? Por ahí veo a Nagore, está diciéndose... No, que no les interesa la receta, les interesa más lo que hablamos tú y yo. Tenemos que rematar cómo rematamos mañana la receta. Porque hemos puesto los garbanzos, ya que los tendremos aproximadamente, pues eso, una horita, pero hay que ir probándolos. ¿Y cómo terminamos mañana la receta? ¿Qué tenemos que hacer? Yo, si quieres, mañana te hago... Te llamo. Venga. Te enseñamos. Mañana le he dado un hervor y pongo, si quieres, la pinza la podré reventar y la pondré como buenamente pueda. ¿No? ¿O qué? Venga. Fenomenal. Me parece estupendo. Que alguien a Paco entreviste a Algo Avanti y al Gorila. Hostia, Paco yo creo que va a cambiar de chef a periodista. O sea, el tío está haciendo una cantidad de entrevistas que se está volviendo loco, el tío. Totalmente, totalmente. Un crack. Es acojonante, es acojonante. Oye, me lo estoy pasando bien, ¿eh? Pensaba que lo iba a pasar peor, mira. Bien, bien. Yo creo que es la... El traje de Gorila, al final es una coña, que al final, hostia, empezó de cachondeo y acabó siendo algo, pues que bueno, que ha llegado un poco lejos, ¿no? Al final, bueno... Hombre, y tanto. Divertido, divertido. Pero yo, cuando el Gorila va de Gorila, va de Gorila un momento, ¿sabes? El tema es que yo la primera vez, no hace mucho, en un evento gastronómico en Barcelona, hice una especie de... Ayudé a hacer como una especie de ronqueo con los torres. Y yo pensaba ahí, ya verás tú, ¿sabes? Y no, no, estuve como media hora con el traje y pude. Lo que pasa es que el problema es hablar. Que quieras que no, claro, yo ni máscara ni nada. Esto me sirve de epi, máscara todo. O sea, yo con esto puedo ir donde quiera. Yo con esto no... Es una protección total. Sin problema. ¿Sabes que no me dejaban salir a la calle? Yo cuando me puse esto, bajé un día a la calle a Paseo de Gracia. Y me vino la policía y me dijo que no podía ir vestido así. Y le dije, ¿cómo que no puedo ir vestido así? Y me dice, no, no, no puedes ir vestido así. Tienes que ir con un permiso que te autoricemos, explicando a dónde vas y qué vas a hacer y no sé qué. Digo, pero ¿no puedo ir vestido de Gorila por la calle? No, 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 es ilegal. Es ilegal porque imagínate que luego robas, atracas, haces cualquier cosa. Y claro, ¿qué describen? No, un tío vestido de Gorila. Tienes que ir a cara descubierta. Una cosa muy rara, me quedo flipado. O sea, me he sorprendido mucho. Mira, un dato que nunca había contado y... Sí, 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 curioso. Bueno, oye, que esto se va a cortar en cualquier momento. Y creo que nos quedan tres minutitos, ¿eh? Mira, espera, vamos a ver cómo está esto. Vamos a echarle un ojito al camado y mañana tendremos que hacer una conexión para terminar el plato, que no se nos quede ahí. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Sí, 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 sí. Y yo lo tengo aquí, iré probando, viendo cómo vaya reduciendo. Y mañana verás que ha quedado reducidito. Yo ahora estaré un ratito más, lo quitaré, lo dejaré fuera del fuego. Esperaremos a mañana. Y mañana, si quieres, nos vemos a, no sé, a la una y media. ¿Quieres vernos a la una y media? Venga, quedamos mañana. Ya hablamos por privado y quedamos. Anaís te dice que es por la ley antiterrorista, el tema de que no puedes salir con la máscara. No sé, tío, sin gorila, tampoco sin terrorista. Claro, es que, claro, joder, pero... ¿Qué pasa con ellos? A ver, hay que reivindicarlos, no cabe duda. Sí, sí, hay que reivindicarlos. De todas formas, no te preocupes que ahora ni con máscara ni sin máscara. O sea que... Ahora, ahora, ahora no... Te ha jodido para todo el mundo. Bueno, aquí hay gente que nos está pasando muy bien. Bueno, señores, esto que duró una hora y ya está, ¿no? Está a punto de acabarse, ¿no? Sí, sí, nada. ¿Nos van a cortar? Sí, sí, por supuesto. Aquí, con las botas puestas, nos despedimos. La gente veo que se les está pasando muy bien, que no han parado de comentar, de interactuar y están encantados. Y que mañana les enseñaremos el resultado. Sí, sí, yo creo que hay que acabarlo. Venga, pues bien, diciendo es el momento, ayudarnos unos a otros. Oscar dice, esto me lo apunto. Sí, sí, al final, bueno, yo me gustaría que yo lo hicieseis, que hicieseis algunos rollos así, que agumaseis garbanzos, lentejas, que lo hicieseis con bogavante, que lo hicieseis con gambas. Hacerlo, coño, y subirlo a Instagram. Es una cocción muy guapa, tío. Y cuando te la comes, es espectacular. Porque la sensación de humo, de sabor ese, hostia, es espectacular. Y yo normalmente lo hago con bogavante, pero lo he hecho con king crab. Lo he hecho con anguila. Lo he hecho con gamba. Lo he hecho con cigala. Como más me gusta o como más mítico así es con el bogavante, pero ya no por la carne del bogavante, sino porque con la cabeza tiene mucho juego, tiene mucho jugo y el sabor del resultado del plato es bastante top, ¿sabes? Voy a empezar a hacer delivery de los garbanzos. Oye, luego hay camados... Hay un camado un poquito más pequeño que alguno lo puede... Sí, este es el grande. Este es el pepino, o sea, más grande de todos. Yo tengo los tres. Tengo el mediano, el pequeño y el grande. Porque me gusta, me gusta, joder. El pequeño es muy pequeño. No se lo recomiendo a nadie. El pequeño, hostia, va fatal. O sea, el pequeño no tiene mi hija para jugar. O sea, cocina ella. O sea, a veces cuando quiero cocinar con ella y tal, lo hace ella. Y es súper graciosa porque se pone allí, le da la vuelta al pollo, no sé qué y tal, y lo utiliza ella. Cuando le enseñé a cocinarlo, le enseñé a encenderlo, mi mujer se cabreó conmigo, que no veas. Porque claro, tú cuando lo entiendes lo cierras, abres el tiro de arriba y el de abajo, y el humo sale y fuego también sale hacia arriba. Y yo me despisté y a mi hija no se le ocurrió otra cosa que mirar por el agujero. Y claro, salió toda la llamarada, se quemó todas las cejas. Con dos años y pico, todas las sin cejas. Mi hija, mi madre, mi mujer un rebote. ¿Cómo la dejas sola? Coño, pero los cocineros se tienen que quemar. No una vez, varias. Y así se aprende, joder. Divertido, divertido. Acidentes caseros, ahí. Sí, sí, accidentes caseros. El que más utilizas es este que os has enseñado ahora. Es el que más utilizo porque es el grande. Sí, a mí me va bien el grande. Para todo lo que hago, hostia, le meto caña y me va bastante bien. Ostras, la niña con camado dicen por ahí. Es un aparato chulo, ¿eh? Lo que pasa, es otro rollo, no es una barbacoa. Es otro rollo, pero voy a cerrar un poco para un momento. Tiene su truco. Hay que aprender a manejarlo. Nosotros tenemos uno en el restaurante, en el cenador tenemos uno. ¿Qué marca es? ¿Es igual que esto? ¿Es un camado yo o qué es? El camado yo, sí. Yo antes tuve el huevo verde. Sí, el egg green, sí. Eso que también está bebé. Y ahora tenemos el camado yo, que también, bueno, fenomenal. Eso es estupendo. Y para un restaurante es una forma muy buena de tener una brasa, de tener un punto de... Eso es una cosa, perdona. Preguntan a qué hora de mañana ha acabado. 13.30, quedamos 13.30 antes de que se corte. Mañana que... Sí, venga, a las 13.30. Perfecto. Mañana a las 13.30. Que nos quedan 33 segundos. 32 segundos. Pues nada. Oye, un placer. Gracias a todos. Este señor es un fenómeno. Ir a visitarlo a su casa, que se lo merece. Y cuando pase todo esto, todos a los restaurantes a muerte, joder. Con ellos. Todos a los restaurantes, a gastar. Aunque sea con mascarilla. Aunque sea con mascarilla, hay que ir a los restaurantes. Sí, sí, hay que ir a los restaurantes. Que nos lo quitaremos para beber un poco de vino. Y ya está. Eso es lo que se tiene que hacer, sin duda. ¿Cómo vas con mascarilla a todos los restaurantes? Sí. Sí. Sí.